¿Qué dice la vaca? ¡Miau! ¡Miau! ¿Qué dice la vaca? ¡Miau! ¡Miau! ¡Ayúdame, chicos! ¿Qué dice la vaca? ¡Miau! 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 ¡Sí! ¡Miau! ¡Miau! ¿Qué dice el perrito? ¡Miau! ¡Miau! ¡Ay, no! ¿Qué dice el perrito? ¡Oink! ¡Oink! ¡Miau! ¡No, no! ¡Ayudadme, chicos! ¿Qué dice el perrito? ¡Miau! 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 ¡Sí! ¡Miau! 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 ¿Qué dice el pato? ¡Miau! 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 ¿Qué dice el pato? ¡Miau! ¿Qué dice el T-Rex? ¡Oink, oink, oink! ¡No! ¿Qué dice el T-Rex? ¡No! ¡Ayudadme, chicos! ¡Qué dice el T-Rex! ¡Oink, oink, oink! ¡Oink, oink, oink, oink! ¡Oink, oink, oink, oink! ¡Verde! ¡Au, au, 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 au! ¿De qué color es la manzana? ¡Dime cuál es su color! Es roja, es roja, la manzana es de color rojo, ¡rojo! ¿De qué color es el gusano? ¡Dime cuál es su color! ¡Es roja, es roja, es roja, el gusano es de color rosa, ¡como ya! ¡El color es roja, es roja, es roja, es roja, es roja! ¡Oink, oink, oink, oink! ¡Oink, oink, 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 oink! ¡No! ¡Dime cuál es la manzana! ¡Back, bat, bat! ¡No! ¡Dime cuál es la manzana! ¡Back, bat, bat! ¡Ay! ¡ Look at that color! ¡Look at that color! ¡Qué one terrible! ¡What? ¡No! ¡Dim cuál es la manzana! ¡Back, bat, bat! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Escstadamarin家 tú……te…quiero Escstadamarin…ka drin ka ting Escstadamarinca tú…te…quiero Escstadamarin ka tin ka tin Escstadamarinca tú…te…quiero Te quiera la mañana Y en la tarde también Te quiero aún más cuando la noche va a caer Esquira marín, calvín, calvín Esquira marín, calvín Te quiero Te quiero Te quiero mañana y en la tarde también Te quiero aún más cuando la noche va a caer Esquira marín, calvín, calvín Esquira marín, calvín, calvín Te quiero Móni, móni es mi papá Comiendo azúcar tu papá Es mentira Abre la boca Ja, ja, ja Móni, móni es mi papá Comiendo azúcar tu papá Es mentira Abre la boca Ja, 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 ja Ja, 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 ja Móni, móni es mi papá Comiendo azúcar tu papá Es mentira Abre la boca Ja, 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 ja Abre la boca Abre la boca Joven Abre la boca Gracias.